Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a una comediante, a una mujer que no tiene miedo de reírse de sí misma, de hacer reír, con lo cual déjenme decirle que es bien complicado a todos. Los comediantes me parecen súper actores. Bueno, ella ha hecho de su talento para ser clown un estilo de vida, diría yo, y una larga carrera con mucho éxito. Duerme con un parche en la boca. Eso sí tengo que preguntarle, porque dice que tiene que respirar, aprender a respirar. Saskia Irina Bernaola Regut, ¿no es cierto? Tiene 42 años, ya tiene... Ah, perdón, señorita Saskia, bienvenida. Tiene 43, tiene dos hijos, está felizmente casada, hace mucho tiempo. ¿Quién dijo eso, felizmente? Está felizmente casada. Yo creo que sí. Por supuesto. Largo tiempo, además, ¿no es cierto? Tengo 20 años de cagada, perdón, de casada, de casada. Ah, ¿de qué? De casada. De casada. Y Lele, ¿no? Sí. Lele Mikati. Se llama Leandro Mikati, pero le decimos Lele. Lele Mikati, que además creo que hasta hace poco tenían como un carromato, ¿no? Una casa rodante tenemos, que es como un bus escolar así de los Simpsons, ¿has visto? Sí, sí, sí. Y ahí la pintamos de blanco y con eso hemos recorrido toda Sudamérica. Es verdad, durante la pandemia mucho más todavía, ¿no? En la pandemia salimos un poco de Lima porque era muy duro vivir en Lima con los niños. Mejor ir ahí un poco a provincia, alejados. Y hemos utilizado, claro, la casa rodante, todo lo que podemos. Pero no vives en tu casa rodante. Bueno, he vivido tres meses por épocas que vivo ahí. Ya, o sea, ahora está en el estacionamiento. Ahora sí. Ok. Saskia, bienvenida a Vida y Milagros. Gracias. Eres una mujer muy original, ¿lo dirías? Muy única. Creo que soy bastante libre. Entonces, como que me sale lo que soy, ¿no? Y cada uno es único en realidad. Lo que pasa es que estamos restringidos por todas las normas y sistemas. Nacen y te dicen no, no, no. Por ahí no, no. Y acabas haciendo lo que crees que el mundo quiere de ti. Y al final no es eso. Claro, muchos se meten en moldes, ¿no? O en grupos, en guetos, en comunidades donde se visten igual, etc. Pero tú siempre me pareciste bien disruptiva, ¿no? Bien libre. Hacías lo que te provocaba. Te vestías como querías. Por supuesto. Me hacía mi ropa yo también. Y mi mamá, porque mi mamá es holandesa, entonces con ella, pues, es como que la libertad siempre hubo. En mi casa no había muebles. Jugábamos pelota en la sala. ¿No había muebles? No, había una mesa con unas sillas de plástico y punto. Y el resto era darle con todo a la pared. Nos tirábamos al piso con mis hermanas. El vacilón, pues, ¿entiendes? Podríamos entrar en bicicleta por la sala. No había que... ¡Cuidado, que se rompan la copa! No existía nada de eso, ¿no? Y además entré al teatro, que el mundo del teatro es siéntete libre, exprésate como tú quieres ser. Y además aterrizaste en el mundo del clown. Encima, con Julie, que es una persona tan libre y tan dispuesta a escuchar. Este... El mundo del clown, además, trabaja con tus lados más imperfectos. Entonces, muchas veces uno oculta eso porque le da miedo, ¿no? Uno no quiere demostrar que es celosa o que es histérica porque qué mal visto va a ser eso. Entonces, el mundo del clown te permite eso. Y Julie es una excelente promotora de que saca tu basura, saca tu basura, que ventílala para reírnos todos de eso. Y es bonito cuando acepta que... ¿Cuál es tu lado más imperfecto? Ah, estoy llena de imperfecciones. Pero mejor empiezo con las perfecciones para terminar en tres segundos. Soy recontra imperfecta. Quiero, como toda persona, controlar la vida. Cada vez me doy más cuenta que no hay manera de controlar nada, que hay que vivir el ahora y el presente. Que esa hora, si estoy viva, eso es lo más increíble que me puede pasar. Viva y sana, ¿no? Pero estoy ya, soy histérica, soy más desordenada de lo que me gustaría ser. Todo el día estoy ordenando, pero siempre veo que estoy... O sea, me gana el desorden, ¿entiendes? Y eso que me gusta cuando empiezo a crear, quiero que todo sea limpio, 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 limpio. Pero siempre está todo sucio. Entonces, es como no puedo controlar nada, pues. Ok. Me gustaría ser más rulosa y no puedo. Pero tienes unos rulos lindos. Bueno, muchas gracias. Ahora, Saskia, ¿es verdad que duermes con un esparadrapo, con una cinta? Sí. ¿Te sellas la boca? Me sello la boca. ¿Para qué? Para no hablar en la noche, que no es porque tengo un amante. No, mentira. ¿Por qué descubrirlo? ¿Hablas de noche? Ah, sí, también. ¿Tienes un amante? Bueno, no, ahorita no, la verdad. Bueno, en realidad sí tengo un amante. Y mi marido. Nunca ha sido infiel. Bueno, lo podemos hablar en otro programa. ¿Por qué tengo que hablar eso? Yo he venido acá para promocionar. Que vamos a volver con la monja. Cada vez que me hagas una pregunta indiscreta. No, no, nada de promociones. No, vamos a promocionar tu regreso al teatro. Pero has venido para hablar de tu vida, de tus milagros y también de tus pecados. Sí, por supuesto. Entonces, sin fidelidad, no. El parche, no. Por lo menos no por ahora. No estoy interesada todavía. Tengo que criar a mis hijos. Ya después cuando tenga tiempo y pueda ver la realidad y decirle, ay, me queda tiempo. ¿En qué lo invierto y puedo decir eso? No, lo vas a invertir en él. Porque creo que estás realmente enamorada. Sí, nos divertimos, nos salgamos juntos. Pero, ¿perdonarías la infidelidad? Bueno, depende. Después de 20 años de casada, creo que no me interesa mucho ese tema. O sea, sí, no sé. Si se enamorara de otra persona, además, ¿no? Suponte que si se enamorara de alguien, ¿qué voy a hacer? Ya no me quiero pelear con nadie. Trataría de llevar la fiesta en paz. O sea, digamos, en tus 40 tratas de llevar la vida con absoluta serenidad. Sí, porque no puedo controlar la vida del otro. O sea, mi pareja decide acompañarme y yo decido acompañarlo. Pero no es que somos tal para cual, ni la media naranja, ni que hemos nacido para estar conectados por la eternidad. Hemos decidido racionalmente compartir la vida juntos. Racionalmente dedicarnos a nuestros hijos. Pero eso es lo antinatural, pues. O sea, el amor finalmente es voluntad, ¿no? Sí, pero es como que un deseo, o sea, algo que tú decides tomar, ¿no? El león no decide ser fiel, es una cosa natural también sacarle la vuelta a la leona. En cambio, los seres humanos nos creamos conceptos para vivir de una forma que al final te hacen alejarte de tu cosa natural. Entonces, querer controlar a tu pareja es antinatural, no hay manera. O sea, no hay papel, documento de matrimonio que diga que, o sea, que realmente te dé la confianza de que el otro no va a estar con otra persona. Cada uno vive como quiere vivir, finalmente. Y finalmente tú eres feliz, amando con libertad. Sí, y he descubierto que hay que amarse uno, punto final. En nuestra época nos decían, cuando éramos chibolas, este, pucha, rápido, que se te pase el tren. Y ahí chapa lo que encuentras, se decían, ¿no? Y muchas hemos caído así, chapando lo que encontramos. Sí, claro. Porque se nos va el tren, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, yo le digo a mis hijos, amense ustedes. Primero ustedes, después ustedes, tercero ustedes. Y les da tiempo y voluntad el resto. Pero básicamente connojan, se tengan miles de amigos, enamorados, todo lo que quieran, pero no se comprometan a dar su vida por otra persona cuando todavía no has descubierto quién eres tú. ¿Y ya te amas tú? Estoy en esa búsqueda, ¿no? Porque me encuentro todavía con cosas antiguas de desprecio, de que uno misma no se valora, ¿no? Pero, no, sí, cada vez creo que como trato de controlar menos el tiempo y la vida, es como que acepto todo lo que va pasando y trato de ser alegre. Y pensar que hoy soy más joven que mañana, ¿no? O sea, que debo vivir ahorita, que ahorita es donde estoy más fresca que en un segundo que viene. Claro, lo más importante es tu presente. Exacto. Ah, eso es sabiduría y madurez. Déjame decirte. Pero, a ver, Saskia, ¿por qué has dicho, bueno, he dejado el desprecio y el hecho que no me valorara antes? ¿Te despreciabas? Bueno, uno de adolescente quiere ser otra persona. ¿Quién quería ser? No sé. Siempre algo que no eres, ¿no? Es lo que te digo. Si tienes rulos, quieres ser lacia. Si quieres ser flaca, quieres ser más rellena. O sea, si tienes chichis, no, bueno, siempre quieres tener más chichis, eso siempre, ¿no? Eso no hay opción. Pero como que uno siempre busca ser otra. Siempre y además paradas, ¿ah? Por supuesto. Siempre. Por supuesto. No como zapatillas de duende, no, por favor. No, no, no. Aunque hay que aceptarse, ¿no? Hay que aceptarse en realidad como uno es, caballero. Sí, claro. Y los chicos te encuentran con eso, ¿no? De que tú tienes que ser una mejor persona para ellos. Lo mejor posible, tu mejor versión. Por eso son ellos los maestros de nosotros. Totalmente de acuerdo. Nosotros los maestros de... Es una patraña. Porque los niños pueden aprender de cualquier adulto. Si los padres se mueren, ellos aprenderán de un adulto que los quiere y lo ame, por supuesto. Pero son ellos los que nos enseñan a nosotros constantemente, sobre todo paciencia. Y yo realmente les agradezco a mis hijos que todos los días me hacen una mejor persona. A cosa, a base de arrugas y de flacidez, porque la verdad que cansa. Criar hijos cansa. Te quita la energía, pero de otra manera te he dado como mucha sabiduría también, ¿no? Pero escúchame, qué maravilloso lo que acabas de decir, porque yo estoy recontra, mega convencida. Y eso, Sasquia, que yo soy mayor que tú y soy pues una mamá mayor, vieja, ¿no? Mis hijos, mis mellizos tienen cinco años. Los tuyos tienen... El menor tiene diez y la otra tiene trece. Ya, entonces calcula, ya son adolescentes. Y mellizos todavía te salieron. Me hizo. Entonces, Sasquia... O para coronar. Total. Pero estoy convencida de que ellos son mis maestros. Y tú estás diciendo lo mismo. Claro. Ellos nos enseñan. Y no se dan cuenta del poder que tienen sobre nosotros. Tienen mucho poder. No se dan cuenta. Por favor, esa parte es corta, que mis hijos no vean. Tu hijo, el menor, hace motocross. Sí. Y es actor. Sí, los dos son actores. Daniel, ¿verdad? No, a mil. A mil, perdón. Y va a mil por hora. No, Daniel es el director con el que vas a hacer una película. Va a ver una película. A mil. Va a mil por hora y hace motocross desde los cuatro años. Exactamente. Me puedo morir. Y salta. Siete metros. Y mi corazón, como te digo, se volvió una piedra. Ya no siento nada. Pero escúchame, tú, cuando a mil a los cuatro años salta... O sea, ¿cómo no te infartabas? No, sí me infartaba. No quería ir nunca. Pero le dije, mamá, ¿me vas a ir a ver? Con su vocecita chiquita. Por favor, no verme. Y entonces, solo iba por él, ¿no? Pero por momentos era como cuando saltaba, así, así. No quería ir a otro lado. Pero ya ahora lo disfruto, lo veo. O sea, qué loco cuando un chivolo desde chiquito encuentra su pasión y tiene el apoyo que necesita. Ah, su rápidamente... Sale todo, todos sus talentos. Y lo veo mucho más responsable, cuidadoso de su cuerpo. Eso, disciplinado. Se tiene que levantar las seis de la mañana para ir hasta Chilka a entrenar y se levanta sin quejarse. O sea, realmente le gusta. Y lo llevas. Lo lleva su papá, que los dos son fanáticos del motocross. Yo ahí sí voy solo a los campeonatos. A mí la tierra excesiva, todo eso me pone un poco nerviosa. No, a mí los saltos me estaría como... En cada salto, Dios mío, rezando. Pero es como que ellos descubren sus talentos y hay que aceptarlos. Y además son mega cuidadosos, ¿no? Los de deportes extremos saben controlar muy bien... Sí, literal. La mala técnica, o sea, saben hasta dónde pueden llegar, ¿no? Por supuesto. Uno de fuera lo ve como muy recontra, mega peligroso, pero ellos están muy conscientes de lo que están haciendo. Por supuesto. Y como te digo, y consiente de su alimentación también, y si quieren llegar a ser primeros. Ahora, la mayor, la mayor es Uma. Uma, me encanta el nombre. Uma O, le pusimos. Uma O. Escúchame, Uma O es actriz. Sí, y desde chiquitita también, cuatro o cinco años. O sea, toda tu familia, digamos, siguió por el camino de mamá. Es que, bueno, no les quedaba otra opción, porque tienen dos papás payasos, tienen que dedicarse a la actuación. O sea, le hubiera tocado aunque sea un papá contador de una madre actriz, ¿no? Es como que les tocó dos actores. Pucha, tienen que trabajar en el circo. No les queda opción. Pero les gusta, y lo hacen muy bien, y no es una cosa que... O sea, pasan los castings, pues, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No, me parece maravilloso. Y la misma persona en casa diría, no. No, claro. Pero es como que sí, Uma acaba de grabar una novela bonita. ¿Te hubiera gustado que tus hijos hicieran otra cosa? Me da lo mismo. Te da lo mismo. Pero sí me doy cuenta que, si uno está con sus hijos, ellos descubren rápidamente lo que quieren ser. Nosotros los sacamos del colegio. Antes de empezar la pandemia, nosotros ya hacíamos escuela en casa. Porque nosotros, mucho el sistema educativo era como que... bacán, pero nos quitaba mucho tiempo como familia. Y nosotros somos un clan, viajamos en una casa rodante, nos gusta mucho estar juntos. ¿Tus hijos no van a la escuela? Hacemos escuela en casa. O sea... ¿Y cómo socializan? Por sus trabajos, por sus deportes. Tienen un montón de amigos, este... En el barrio, en todos lados. ¿Hace cuánto que decidiste esto? Ya como cuatro años. O sea, cuando vino la pandemia y todos tenían que estudiar en casa, nosotros... Papayitas, nuestros amigos nos llamaban llorando, tranquilos, paciencia. Paciencia y orden, nada más. Todo se puede. Y la verdad que yo descubrí que fue lo mejor, porque ahora mis hijos están con nosotros, saben lo que quieren hacer, porque el tiempo que les queda... Porque el colegio son, por ejemplo, ocho horas. En cambio, si tú haces una escuela en casa, donde un papá está dedicado a un hijo y no es un maestro, 30 alumnos, como que la información llega más rápido y se puede terminar en mucho menos tiempo lo que se haría en ocho horas. O sea, ¿tú qué le enseñas a Uma? Ella está en segundo secundaria, ella prácticamente va sola, investiga sola en Internet. Yo tengo que corroborar que... O sea, siempre como el guachimán, entregó su tarea, oye, 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 ¿no? Porque lo archivó lo que... Pero que es una escuela... O sea, desde un colegio, está valado por el Ministerio de Educación, pero cada uno en casa hace... O sea, ellos te dan todos los módulos y te dicen, eso tienes que presentarlo a fin del año, ¿qué te...? Pero tú lo presentas y ya tú ves cómo lo presentas, escrito en papel higiénico, lo que fuera. Bueno, en realidad, el colegio es el Montessori, que es lo máximo y nos permite eso, usar productos reciclados, además, ¿no? Entonces es como... Chévere, me gusta, porque estoy realmente involucrada en lo que están aprendiendo mis hijos. Y todo es una oportunidad, si están aprendiendo fracciones y justo vamos a hacer un brownie, pucha, un cuarto de taza de harina, ¿cuánto sería esa fracción? Como que lo incluyes a todo. ¿Te das cuenta? Tú eres la maestra de tus hijos. Sí, claro, pero Dios mío, ¿de dónde sacas tanto tiempo? Eres maestra, eres mamá. Es que como que tú organizas todo. Ahora, eso es una vaina, porque a veces eres maestra, a veces eres mamá, a veces eres amiga, a veces eres chofer, a veces eres manager, porque como trabajan también hay que firmar contratos. Entonces es como que estás... A veces eres contadora, tienes que ver dónde están las cuentas, que no sé qué. Estás en todas, ¿entiendes? Pero también sientes que es como que sabes realmente que tus hijos, en qué andan, y se vuelven súper independientes también. Esta escuela en casa, nosotros nos dijeron... Qué interesante. Lo que va a suceder es que tus hijos van a ser independientes rápido y efectivamente... Y lo son. Ellos solo quieren hacer sus tareas, ellos solo quieren hacer todo. Claro. Ahora, escúchame, no sabía esa parte de tu vida, pero... Y lo otro que me ha dejado sorprendida, por favor explícame, ¿por qué duermes con un esparadero? Ah, qué buena. Claro, nos habíamos quedado en eso. Sí. Bueno, yo descubrí que hay que aprender a respirar, ¿no? Porque normalmente el 90% de la humanidad respira por la boca y dicen que es fatal inhalar por la boca. La boca no está hecha para respirar, la nariz está hecha para inhalar. Tú puedes exhalar por la boca cuando estás muy exhausto. Por supuesto, pero si tú inhalas por la boca, te estás llenando de mala información, o sea, el cuerpo no puede procesar ese aire que pasa, no lo puede calentar, no lo puede purgar, no lo puede limpiar, y entonces tú comienzas a llenarte de enfermedades y comienzas a morir. Han hecho experimentos de taponearle, por ejemplo, a orangutanes, monos, las nariz durante seis meses y todo se deforma, la cara se enferma, los animales horribles. Le destapona, otra vez la cara, todo se arregla. Hasta la forma de la mandíbula tiene que ver por si respiras por la boca o no. La mayoría de la gente ronca, peligrosísimo, y no le damos peso a eso. Entonces, si te pones un parche, te obligas a respirar por la nariz, y es verdad. Y el cerebro se regula, el cerebro tiene que dormir seis horas clavadas. Entonces, en esas seis horas, el cerebro, mira toda la información que te mando, el cerebro no debe tener, no debe ni siquiera darte las ganas de orinar. Si tú te levantas en la madrugada a orinar, algo mal está, estás respirando por la boca. Esas seis horas, el cuerpo no debe tener ganas de nada, porque el cerebro necesita seis horas de apagarse. Pero escúchame, que tú te pones un masking tape, una cinta. No, es una gutapercha especial, pero que se usa para heridas. Y te... El 3M. Bueno, corta también esa la propaganda. Te tapas la boca. Sí, me tapo la boca. ¿Y tu esposo también? No, todavía no se anima, pero le digo, vamos con fe, me siento mejor, ¿Tú eres la única que hace eso en casa? Y ya les estoy diciendo a mis hijos, anímense. Escúchame, ¿y qué pasa? Y te curas de todo, ya no tendrías... Ningún sistema, ningún problema respiratorio vas a tener. Yo me siento mucho mejor, yo vivía sonando mis mocos todos los días, me levantaba, nada ahora. Ay, Saskia. Me siento bien, o sea, y conforme va avanzando los días de que lo haces, como que va superando. ¿Hace cuánto que te has tapado la boca de los mismos? Recién voy dos meses. Pero me encanta, me encanta. Me encanta, Saskia. Siempre eres un personaje, de verdad. O sea, ya te tapaste, pero no te ahogas nada. No, es lo que la gente cree, no voy a ahogar, no, no te ahogas nada, al contrario, te sientes más lúcido cuando te despiertas con más energía, porque has dormido bien. Es importante apagar el cerebro seis horas. Claro, y apagar la luz, y dejar de desconectar el celular. Y yo me pongo el parche, y veo la hora, más o menos, diez y media, entonces me quedaría dormida a las once, pienso. Y después, siento ganas de ir al baño, miro la hora, y son las seis de la mañana, las cinco de la mañana. O sea, ha pasado seis horas, seis horas y cuarto, o sea, realmente hay algo de verdad en eso. Y yo no me siento mal, al contrario, me siento mejor. O sea, te sientes descansada y todo. Totalmente descansada, como para hacer las funciones que vamos a hacer en la cúpula de las monjas. Para regresar, además. Sí. Regresan las monjas, regresan al teatro de la cúpula, del yokey. con el show de las monjas, que hace como 15 años atrás lo hicimos. Sí, con Katia Palma y con Patricia Porto Carrero. con la cual hemos girado por todo el Perú, y que además nos hizo tener un programa que duró cuatro años. Correcto, y tan populares, tan queridas, Sí, y cualquier cosa que quieran saber, entran a la página de Pataclón Oficial y ahí van a tener toda la información. Todavía bien, ¿no? Con Katia, con Patia. Son las hermanas de la chamba. Alucina que nosotras somos hiper amigas en el escenario o cuando nos encontramos en producciones y trabajamos juntas y después no es que nos estemos llamando como patas, ¿entiendes? Como nos conocimos en el escenario, en el escenario está la química increíble, pero de ahí cada uno hace su vida. Ajá. No tenemos esa cosa, ¿cómo están tus hijos? Ay, ¿cómo estás? Muy poquito, pero en el escenario es como si fuéramos pues hermanas. Y bueno, y con Julie, ¿no? Por supuesto. Ella va a ser, evidentemente, la directora. Claro, regresar al teatro después de tanto cierre de pandemia debe ser como muy alentador, muy esperanzador. ¿Cómo lo has tomado? Sí, pues el shot de energía que uno necesitaba. Es como si hubiéramos estado tomando vitaminas todo el tiempo y te la quitan. Entonces, se te chorrea la energía, se te chorrea la vida, ¿no? Sentir al público va a ser como, además tú ves la cara del público que está, que ellos también querían ver hace tiempo. Entonces, tú ves su carita a través de la mascarilla eso te emociona mucho más y los aplausos, ese es nuestra, nuestro, ¿cómo se llama? Ese shot de energía es el aplauso, la risa. Claro, ¿fue difícil para ti el encierro, Saskia? No, me reinventé un poco, yo tenía varios pendientes por ahí, yo quería hacer un huerto en mi casa, como ando en el mundo del veganismo. yo ya tenía algunas cuantas plantitas pero necesitaba hacer todo un huerto. Entonces, traer macetas, repartas al techo, traer tierra, que además tierra de mi jardín porque yo tiro todo lo que como, un tercio de mi basura que sería todo lo que como, lo tiro a mi jardín, hago huecos y ahí está a plazo, entonces mi jardín está lleno de vida, todo eso lo trepaba al techo, me compraba semillas en la universidad agraria, iba haciendo mis experimentos, poniendo lechugas, tomaba cursos. ¿Tienes un huerto? Sí. ¿Qué siembras? Bueno, he sacado y tengo tomate, pepino, beterraga, camote, pimiento, maracuyá, agua y mantos, zarzamora, fresa, ahora, no es que saco pues toneladas, saco cuatro maracuyás, ¿me entiendes? Pero para mí son, las dos jarras de maracuyá que me hacen el año. Y es como que es de a poco, yo valoro mucho a la agricultura. Pero tú eres vegana y tú no puedes comer, solo comes frutas y menestras. Y verduras y germinados, que es lo que ahora me estoy dedicando, que es la semilla y cuatro días de crecida en un frasco o en oscuridad y con un poquitito de agua y eso es como comerte la planta entera. Como te decía, el tomate para que crezca, para que ese tomate hermoso, rojo, bello, igualito, redondito, llegue a tu mesa, ha pasado por mucho agrotóxico desde que nace la planta y la semilla. Le echan veneno, 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 entonces la planta crece, 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 veneno, la flor, crece, veneno, 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 el tomate. Y tú te lo comes y lo voy a pelar para quitarle el veneno. ¿Qué me estás hablando? De ese tomate no vale ni la semilla. Ni siquiera para sembrar ese tomate. Basura. Si es que quieres alimentarlo sanamente. ¿Y entonces cómo comes? ¿Con tu huerto? Hay cosas que yo ya no como, ni siquiera de las verduras. ¿Qué no comes? Tomate. Si no es de mi huerto, no lo como. El pimiento tampoco. No quiero ir en contra de los agricultores. No, no, no. Qué interesante, ¿no? Escúchame, comes germinados. Es lo orgánico también, ¿no? Germinados. Eso es lo mejor. Te puedes comer el brócoli germinado, así chiquito. Y te comes porciones así, te estás comiendo un montón de plantas. Porque tiene toda la potencia de las vitaminas. Es como tomar pepas. ¿Viste? Suplementos vitamínicos, pero te estás comiendo, ahora, es como, te lo estás comiendo vivo, ¿no? En tu cuerpo es que está muriendo. Esa es una cosa un poco impactante también. Yo que no como muerto, era como, yo mismo los criaba, los bañaba, todos los días se que bañaba los germinados. Mi maestro me decía, háblales, cántales. Y de verdad, uno acaba cantándoles a los germinados. Lo ves tan lindo, tan brillante, a tu comida, la acabas hablando. ¿Tú le hablabas a tu brócoli, a tu zanahoria? Mis hijos se reían, estás loca, mamá. Estás loca, ¿sabes qué? No sé, estoy libre, soy libre, creo. Me encanta. No tengo miedo de mostrarme como soy. No, claro. Escúchame, pero ¿cuándo empezaste a ser vegana? Hace cinco años y todo fue gradual, gradual, gradual. Todo en tu vida ha sido gradual, ¿no? Es que como debe ser, pues, ¿no? Ahora estoy tratando de levantarme cada vez más temprano y ya estoy llegando a las cinco y media de la mañana. ¿Para qué? Para ver el amanecer. Es importante ver a los insectos que mueren y los que nacen. Es la muerte y la vida. Hay que conectarse con esos momentos. Escúchame. Y hago yoga a esa hora, o sea, como que trato de estar en un momento donde la gente no está. Tú te estás burlando de mí, ¿no? A las cinco y media para ver el amanecer y ver a los insectos. Morir, además. Los que mueren y los que nacen. Porque, claro, vas viendo el cambio de la vida. La vida y la muerte. ¿Por qué te estás burlando de mí, por favor? No, en serio. Acepto que a las cinco y media hace yoga. Sí, y como estoy en posiciones, qué sé yo, ah, muca, perdóname la posición, estoy acá, un ratazo, en esta posición, voy viendo acá el bichito, ¿entiendes? Y mientras respiro voy viendo cómo él va leteando y va, la polilla, pues, ¿no? Que muere en la noche y empiezan las mariposas diurnas. Me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Qué le vas diciendo a la polilla? Chao. Sí. Ha llegado la fe de tu muerte. Claro, o sea, qué loco, estás tú muriendo y yo estoy siendo bendecida de ver ese momento. O sea, mira, la gente dirá, pues, esta señora de qué secta es, pero es, yo no soy bautizada, ¿ya? Yo no creo en la reencarnación, ni siquiera creo en el espíritu. Trabajando con la energía, con la comedia, esa energía que uno podría decir, guau, qué espíritu, ¿no? Yo no creo mucho en eso. Yo creo en que nos morimos y tierras seremos y fuiste, no hay nada, que tú reencarnas, que el ser humano es superiópera. Todas esas cosas son patrañas para mí. O sea, tú no crees en la reencarnación. Para nada, para nada. Me parece un cuento que engaña a muchachos. Yo creo en el aquí y el ahora. Entonces, realmente hay que bendecirse de poder ver una flor en su máxima expresión, con sus colores a pleno. Pucha, yo la verdad me alucino de ver una telaraña. Me quedo tratando de bendecir ese momento porque eso es el verdadero, la verdadera poesía de la vida. Y ahí está el dios que tanto estamos buscando. A mí me encanta cuando la araña va subiendo en su propia telaraña. ¿No te parece mágico? Increíble. Increíble. ¿Cómo brilla esa telaraña? Yo también veo telarañas. A mí mi madre dice que veo muchas musadas. Bueno, hay otra cosa. Hay otra cosa. ¿Qué estás viendo, musaraña? Pero nunca había visto a una persona que se levante a las cinco y media se ponga así y le diga hola, polía. Fluye, hermana, anda en paz. Fluye, claro. Porque además, claro, hermana, he aprendido a decirle a los insectos hermanos. También, claro. ¿Le dices fluye, Cuando viene araña es ubicada en mi cuarto que no la deja en mi cuarto porque además hay nada de matar. Ni a la cucaracha hay que matar, por favor. A los únicos que no puedo no matarlos a los zancudos. Pero porque realmente algo así de hoy me cacheteo. Pero me gustaría no matarlos. Llegar al estreno y decir, ok, pícame. Mujeres demasiado. Te lo juro que te había extrañado. Tengo que volver al teatro. Esa mujer es una loca. Está loca. ¿Cómo vas a decir a una polía? Pícame a un zancudo. Me encantaría. No llego a esa sabiduría todavía. A ese nivel de compasión. Pero el animal está alimentando de ti. Qué maravilla. Pero te pican horrible. Serías masoquista. Serías masoquista, claro. Tengo que ir a la pausa. Tú hablas con las flores, con todos, con todos los seres vivientes. No sé, si hay un momento mágico, pucha, ¿por qué no? No sea la luna, es como el mar. Hay que tratar de estar realmente al pleno en el momento presente, consciente. Eso creo que es la forma de vivir porque nada va a quedar de nosotros y es ahora. Nada, es verdad y nada nos vamos a llevar a la tumba salvo nuestra memoria y lo que hemos vivido. Voy a ir a la pausa, señora Saskia. Irina Bernahola Rehuda, me encanta esta mujer. Realmente es libre, ya la han escuchado, pero claro, yo le estoy alucinando hablándole. Las muecas en vivo, es otra cosa, es otra cosa. Es otra cosa, pero además le estoy alucinando. ¿Ustedes imaginan levantarse a las cinco y media de la mañana a hacer meditación y además hablarle a las polillas solo Saskia Bernahola? Por favor. Ya regresamos. Bueno, estamos en el, en entrevistando a Saskia Bernahola que regresa, regresa al teatro, ¿no es cierto? Con las famosas monjas. Ella, tú eres Sorbete, ¿no? Sí. Sorbete. Ella ha trabajado mucho con Patricia Portocarrero y con Katia Palma y nos está contando que van a regresar por fin, después de tanto encierro, al teatro La Cúpula. La Cúpula. Ese es un nuevo teatro. Es un teatro que se abrió un mes antes de la pandemia y por la pandemia se tuvo que cerrar y ahora está reactivándose. Y es un lindo teatro, de verdad, que tiene un aforo chévere también. Claro, y que vale la pena conocer, Sí. Hay tantas cosas que nos hemos perdido. Y apoyar, ¿no? Por supuesto. Ya que se está empezando a reactivar y yo soy bien sorprendida porque con esta reactivación mis compañeros, todos mis colegas dicen que hay mucho público, o sea, se ve el deseo de la gente de ver el arte. que hemos estado encerrados, no hemos ido al teatro, no hemos ido al cine. Claro, pero antes de la pandemia ya había todo un problema con los públicos, había poco público para los teatros, es el mismo público de teatro que se mueve de obra en obra. Correcto. Y se estaba en una búsqueda de crear nuevos públicos. ¿Y tú crees que ahora se ha ampliado? Me parece. Ah, qué bueno. Porque las entradas se venden, se acaban. Es más, si quieren comprarse de entrada en Join us, ahí está ya la venta. Está bien, aprovecha en Join us. No esperen hasta el último día. Está bien. Saskia, estás acostumbrada a hacer reír. Sí. Pero la... A ver, es un entrenamiento duro, es bien difícil. Yo creo que los comediantes son grandes actores porque además ellos siempre mantienen, ¿no? Todo el mundo está pero ya ahogándose y ustedes siguen ahí con la técnica, ¿no? Aunque estés llorando por dentro. A eso quería llegar. Claro, pero... El pañazo siempre ríe. Un comediante nunca muestra su fragilidad, su vulnerabilidad. A menos que sea para hacer reír al resto. Si eso le va a dar risa a la gente, si tu llanto, bacán, hazlo. Pero ¿cuáles son? Todos te conocemos en modo comedia. Pocos sabemos de la lucha de Saskia o de las nubes negras de Saskia que ha tenido que sobrellevar. Como todos, ¿no? Como todos. ¿Qué es lo que más te ha costado a tus cuarenta y pico años? Creo que mantenerme equilibrada estando casada y teniendo hijos. Eso creo que es algo que uno tiene que aprender a compartir con otros, aceptar que ya tu vida no es lo más importante, que tienes que estar para el otro también. Entonces, conciliar eso y encontrar mi equilibrio es una lucha constante. Hasta ahora sigue siendo, por momentos, un padecimiento porque tengo que encontrarme yo para estar bien para mis hijos y además me he dado cuenta y gracias a la comedia que no hay mejor manera de vivir que estando alegre, positivo, no darle peso a la vida. Nada es tan importante. Lo único que importa es la muerte, finalmente. Y yo he encontrado que no hay mejor forma de educar y criar a mis hijos que con alegría, que estar torno. ¡No, no! ¡Eh, sentado! ¿Qué te he dicho? Y a veces me sale, ¿ah? Por ejemplo, a mis hijos toda la mañana les hago tomar agua tibia con limón y un poquito de harina de coca porque eso es un power para la concentración, para el fortalecimiento de los huesos. El agua con limón tibia despierta los órganos que están ocho horas sin comer. Entonces, ¡eh, ya levantarse! Ya venden la comida. Entonces, no es que de frente tomas un café, eso es un impacto muy fuerte para el cuerpo. Entonces, si tú quieres mantenerte saludable entonces les doy todas esas cosas. Entonces, a veces ya me desespera su agua con limón. Entonces, ya estoy como si fuera pues la militar, ¿no? ¡Caramba! ¡Todo va a formarse! Eso no me gusta. ¿Te criaron así? Porque veo rechazo en ellos. ¿Y te criaron así? ¡Claro! Para ir al colegio ¡A levantarse! ¡A todos al colegio! Y yo no, a mis hijos los levanto besito, hijo. Si es que tengo que levantarlos. Como no hacen escuela normal, ellos se levantan a la hora que corresponda y cuando tienen sus cosas que hacer como ir a grabar una novela a las seis de la mañana van así al pie del cañón. no eres impositiva. Es que sí soy, sí impongo, pero trato de no. Trato de que todo sea más alegre. Si estoy caminando con el bolso de ledo llevando la mochila y mi hija dice quiero grabar un TikTok de un pleno Javier Prado, yo le agarro el celular y que grabe su TikTok. ¿Entiendes? Antes le hubiera dicho ¡Ay, ay, qué pesada! ¿Por qué justo? ¡Ahora se te ocurre! La típica mamá, ¿no? Que reniega y reniega. Entonces, no quiero eso porque además veo que pasa tan rápido la vida. Cierro los ojos y tienen 15. Cierro los ojos y tienen 30. Entonces, ¿de qué me sirve renegar? ¿De qué me sirve preocuparme por lo que voy a decir si ni me acuerdo de lo que dije hace una semana? A nadie le importa. Y le damos tanto peso a eso que dejamos de vivir. O trabajamos, trabajamos, trabajamos hasta los 65 nos jubilamos y ya estamos ya cansados para vivir. Yo pienso que yo a los 40 decidí jubilarme. Dije yo, a partir de ahora ya no voy a tener jefe, voy a tener clientes. Voy a tomar la chamba que a mí me dé la gana y la que no la tomo. ¿Entiendes? O sea, tú a los 40 decidiste jubilarte. Sí. Ajá. O sea, chambio porque me encanta mi chamba. Y porque además tienes que comer. Sí, sí, o sea, tengo unas rentas ahí que he logrado porque chambié un montón pero no es una renta que yo me puedo largar a la Indonesia a viajar ni nada. Eso no es algo que me da para poder que mis hijos tengan lo que tienen que tener. No eres aprensiva con el dinero. No, además yo podría minimizar por eso me encanta tener la casa rodante. Cada vez que viajamos con la casa rodante todo se minimiza. Todo es chiquito. Cada uno tiene que llevar un bolso con su mochile y se acabó y uno pequeño con su juguete, su pertenencia, lo que quieran llevar, su muñequito, lo que fuera. Pero no podemos llevar más porque no hay espacio. Todo es pequeño, hay cuatro tazas, hay cuatro platos, no es que abunda todo. En mi casa, allá está la cocina. ¿Entiendes? Es como mucho, tenemos mucho de todo. ¿Para qué tanto? Entonces reducir me gusta que mis hijos aprendan también a reducir, a valorar más. Pero ¿y cuándo aprendiste el... Tengo que ir a la pausa, pero ¿cuándo aprendiste a ser desapegada? No, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. No me queda opción porque sufro. Con el motocross sufría pensando ¡Viva, te voy a morir! ¡Te voy a partir! Y de qué me sirve sufrir. Entonces me entrego, digo, a que la naturaleza decida. Si la naturaleza decide que es el momento que se parta en cuatro, se partirá en cuatro. Ya yo veré qué hago en ese momento. No voy a estresar, no tiene sentido. Si no, me voy a quedar calva. Pero ¿lo aprendiste con terapia, con, no sé, con meditación? No, con la vida, con la vida. Porque me iba tronchando e iba buscando la biodecodificación, que también es chévere eso, de que dicen que todo es producto de tu mente. Hasta, ¿qué dedo te has chancado? Uno dice, pero me caí de rodillas, me caí, no fue mi culpa, me caí. No, sí, ¿por qué te caíste cada cosa significa algo en tu mente que te está dando una orden? Entonces, cuando descubrí eso, también me di cuenta que, pucha, muchas contracturas eran porque me llenaba de responsabilidades y dejaba de pensar en mí. Entonces, a partir de ese momento, como que fluyo, pienso de otra manera. Cada vez que me contracturo, digo, el hombro, busco la biodecodificación. El hombro significa que estás cargando mucho peso. Entonces, comienzo a pensar, voy a hacer eso, lo otro. O sea, ahora piensas más en ti. Sí, y menos pastillas, nada de eso, nada de farmacia. No tomas pastillas, para nada. Y nada, me la banqué con mi moringa, mi matico y mi muña. La moringa, qué gran planta que está. Sí, me la tomaba feliz antes de que vayas a la pausa y cuando terminó el COVID dije, voy a tomarme un tecito de eso que tan bueno me dio. Lo tomé, dije, qué feo esto. Pero en el momento que estaba en el COVID era delicioso. O sea, mi cuerpo decía, toma eso, lo necesitas. Las plantas son súper poderosas. ¿Tuviste mucho miedo cuando te dio COVID? No, miedo no, pero sí, mucho dolor. Qué enfermedad más impactante. Realmente hay que cuidarse porque es una enfermedad bien fuerte. ¿Qué te da miedo, Saskia? La invalidez. No sé cómo la afrontaría. Perder la voz, perder la vista o... La lucidez. Sí. Bueno, la lucidez ya no importa porque ya no importa cómo la afrontaría. Pero si de repente, ¡pah!, me quedo ciega. No sé si podría soportarlo, diría, aquí nomás terminó todo. Eso sí me daría. O la invalidez de los que amo. Pero también hay que superarlo porque no puedes controlar nada. O sea, digamos que a estas alturas de tu vida has aprendido que no tienes el control. Sí, pues. Y que es hasta patético tratar de luchar por controlar las cosas. Muy interesante. Vamos a ir a la pausa. Porque nos están controlando. Dicen que tenemos que parar por eso. Nos están controlando. No, nos iríamos de largo y hablaríamos 100 horas. Descontrol. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con Saskia Bernabola. Estamos entrevistando a Saskia Bernabola, una famosa actriz, comediante, ¿no es cierto? Clown. Te ha ido muy bien como actriz. Sí. Digamos que encontraste tu nicho muy pronto. Sí, yo digo que logré ser profeta en mi tierra. Que es difícil, ¿no? A mí me quieren. Si en algún momento quiero chambear en algo, puedo llamar a alguien y decirle, oh, ya no me quieres contratar con una novela. Y, ah, bueno, ok. Entiendes, es como que tengo la suerte. En general no tengo haters. O sea, en mis redes. Es verdad, no tienes haters. No hay gente que hable mal. Uno al año. Pero en general la gente siempre me tira buena vibra. Por la calle también, no hay nadie que me diga, ah, sobrada. Ay, me alegra las mañanas. Me encanta que me digan, qué graciosa eres. Me has hecho feliz. El otro día te vi, me reí tanto. Eso para mí me hizo el día porque ese es mi fin, pues, ¿no? Yo nací para ser payaso del pueblo, punto. Ese es mi rol en esta vida. No tengo mayor, no soy el Espíritu Santo, ni nada. ¿Entiendes? Yo nací para hacer reír a la gente, punto. Para eso soy buena. Pero de chica, digamos, ¿siempre fuiste así, clown? ¿Fuiste la...? Sí, me gustaba hacer reír. Mi papá era muy gracioso. Él me enseñó todo lo que es la comedia. ¿Tu papá? Sí, él hacía chistes. Era cruel también con sus chistes, pero me enseñó todos los tipos de humor, pues, me encanta. ¿Tu papá era, bueno, ya ocurrió, economista, ¿verdad? Sí. ¿Y no creía en Dios? No, no creía. ¿Como tú? Claro, él me enseñó eso. ¿Que no? ¿Que Dios no existe? No, pues, que, o sea, él era muy irracional. Él creía en, no sé, en cómo estaba formado el universo, en otras cosas, ¿no? En los electrones, en otras cosas. O sea, digamos, que cuando mueras, tú sabes que acabó tu historia y punto. Yo siento eso, que es un poco, como te digo, claustrofóbico, porque, ¿y realmente qué? ¿Nada? ¿No queda nada? ¿Nada de mí? ¡Ah! Entonces, ¿para qué soy? ¿Qué sentido tiene eso? ¿A quién se le ocurrió a esta payasada? ¿Entiendes? Ahí te vas a dibujar un Dios. ¿Y para qué estás aquí? ¿Para qué soy aquí? Pues, ¿no? Yo te digo, dicen que somos más bacterias que células. O sea, hay más bacterias en tu cuerpo que células. Entonces, somos la casa de las bacterias. Creo que ese es nuestro rol. Darle equilibrio a esas bacterias. No hay un sentido de la vida, no hay nada más. Ay, Saskia. Pero somos más que una casa de bacterias. Ojalá. Espero, Saskia. Espero. Ya lo veremos después de... Claro. Ahora, ¿por qué brindamos? ¿Por qué brindamos? Porque estamos vivos y porque estamos con todos los sentidos a pleno, en el pleno que se pueda. Tal vez ahorita tu vista no es tan buena como hace 10 años, pero es el pleno de ahorita. O sea, tú agradeces lo que estás viviendo hoy. Sí. Sí, sí. Y de verdad que parece cliché, pero me levanto y digo, gracias, oye, por estar, por abrir abiertos los ojos. Me siento, sí, me siento, sí, estoy viva, estoy viva. ¿Entiendes? Es como agradezco cada instante. Me siento... Ese es el verdadero milagro de la vida. Estar vivo en todo momento. Y nada que ver de abrazar a mis hijos, todo eso. Ay, en ese momento siento que la vida es maravillosa. Creo que buscar el amor es lo que más nos va a acercar a sentir que la vida es hermosa. Tratar de amar todo. Al mosquito que te decía, la bolía, ¿no? Y acompañarlo en su muerte en ese momento y ser espectador de ese momento maravilloso que te regala la naturaleza que para mí mi diosa es la naturaleza y la muerte. Ellos dos, ¿no? Son los que yo me he ido. A veces, o sea, no sé si te... Bueno, de hecho, te ha pasado, pues, ¿no? Cuando observas a las hormigas, cuando ves una araña, a mí me dan pena matarlas, ¿no? Claro. Porque son como... Además son tan diminutos, pero claro, cuando veo una cucaracha, sabes que ahí sí ya como que... Ah, yo también hago así, pero las dejo nomás ahí. Ah, yo también, no, ni siquiera me trajo matarlas por ahí. voy a sacar un pan, por favor, hermana, 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 no hagas eso. Hermana cucaracha, te voy a dar un pan, ¿eh? No, voy a sacar un pan para mi hijo, porque está en la cocina caminando, ¿no? En verano sobre todo, hermana, 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 no, por favor, y me mira. Y a veces lo quiero conectarme, me encanta, porque la veo realmente como es. ¿Qué culpa tiene ella de ser tan diferente de nosotros? Ella dirá de nosotros, guácala, qué fea esta cosa también. Tiene dos ojos adelante, no tiene antenas, dirá la cucaracha, ¿no? ¿Entiendes? Es como que por qué... Dios mío, ¿cómo vas a conectar con una cucaracha? Pero así me decía mi padre, hasta la más pequeña, hasta el más pequeño ser, hasta la más pequeña vida, merece respeto. Bueno, es verdad. ¿Quién eres tú para decidir la araña? Y así, ¿no? Las chancas. No, nada que ver. ¿Algunas de ustedes te han chancado? Uf, un montón de veces, claro. Me chancan constantemente. En el escenario más, con las monjas nos chancamos una y otra y otra y otra, nos damos y nos damos, nos encanta, a las tres amigas nos encanta destruirnos y nos reímos tanto. Pero digamos, fuera de la actuación, ¿has tenido episodios, momentos que te han, te han hecho sentir mal, te han, o sea, como eso, como que te han chancado y tú has tardado en levantarte? Sí, claro. Claro que sí. Pero, no le doy mucho peso. No me importa la opinión de la gente en general. Una vez me metí. Pero en algún momento debió importar, o no, o nunca importó. Por supuesto. Y después me duele el cuello, ¿no? Y digo, ¿por qué me duele el cuello? Ahí está la vía de codificación. Algo, algo está pasando que no. Pero todo tiene que ver con la autoestima. Si tú te quieres, no importa nada lo que diga el resto. Y a todo le puedes sacar una risa. ¿Qué importa? Como te quería contar, hace muchísimos años yo trabajaba en un programa con Lorena Caravedo y yo estaba en esa época en que yo me hacía mi ropa. Punto final. Yo me la cosía, entonces yo todos los días tenía que hacerme ropa, entonces al final mi ropa estaba chueca, las hilachas se caían, no tenía tiempo pues entre hacerme mi ropa, ir al programa, hacerme mi ropa, y todos los días ropa diferente. Entonces el comercio me premió como la peor vestida de la televisión del año. Me encantó. ¿Entiendes? Yo le podría dormir y me decía ¡Ay, qué drama! Me encantó. ¿Por qué te encantó? Porque fui buena en algo. ¿Entiendes? Y me encantó. Y una vez... O sea, la peor en que me decía ¿fui buena en... Claro, fui la mejor. No fue ni siquiera la segunda, la mejor en la peor. No importa. Una vez me caí en el gran show, lloré horrible, me caí de espaldas de cabeza bailando y sentí que iba a morir. Y un amigo me dice ¡Oye, perdóname! Las grandes estrellas se caen en público. Y efectivamente me puse a ver videos de Billions, de todas las grandes cantantes y artistas. Se sacan la mugre, ruedan escaleras así y se levantan con las extensiones y siguen cantando las desgraciadas. Y yo me sentí una grande en ese momento. Entonces depende de cómo quieras ver tú la vida. Y como te digo, lo más importante va a ser la muerte. Las derrotas, los momentos graves son solo oportunidades de crecer, de aprender. Deberían ser. Es difícil decirle a una persona cuando está con odio ¡Ay, pero toma el lado positivo! Tu marido te sacó la vuelta con tu mejor amiga. ¡Tómale el lado positivo! No se puede pues, ¿no? ¡Qué cólera! Pero hay que tratar de luchar. Y la manera de eliminar esos sentimientos es ver al otro con compasión. O sea, ¿por qué el otro hizo esas cosas? Y vas a acabar teniendo pena del otro. Y es lo que dicen de los budas que están ahí mirando con compasión al que les acaba de golpear, ¿no? Pobre ser que me ha tenido que pegar. O sea, llegar a esa sabiduría es súper complicado. Si estás con mucha pena, mucho dolor, se ha muerto tu padre, te vale madre la alegría. Te vale madre el aprendizaje que puedas sacar de todo eso. No quieres ni siquiera aprender de ese dolor. Pero a la larga uno aprende, ¿o no? Uno ve y dice ¡Wow! Soy más fuerte, logré superar eso y sigo vivo. Entonces, es como aceptar. Aceptar la muerte como parte de la vida. Yo creo que en la cultura occidental hay que meter más a la muerte. Pero además es la única certeza que tenemos. Claro. Cuando nacemos, que nos vamos a morir. Correcto. Tengo que ir a la pausa, pero no sé si me vas a contestar lo mismo, pero ¿cuál ha sido el milagro de tu vida, Sasquia? El milagro de mi vida. Este, bueno, trabajar de lo que amo. Eso es un gran milagro. Eso lo agradezco un montón. O sea, que la gente me dé la oportunidad de poder hacer lo que yo quiero y que encima me paguen por eso. ¡Wow! Es para mí, o sea, ya, too much para mí. Y que encima eso me haga viajar y llevar la alegría a todos lados. Una bendición, ¿no? Sí, claro. Yo me beneficio más del público que el público de mí, la verdad. De verdad que soy bendecida. Muy bien. Señora, vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos con el tramo final. Estamos con Saskia Bernabola. Bueno, estamos en el tramo final con Saskia Bernabola, que ya pues está en los 40, vive con sabiduría. Trato. Trato. Primero respiras. Sí, por la nariz. Importante. No, pero además respiras, te tomas tu tiempo, meditas, piensas más en ti, te quieres. Sí. Qué bien, Saskia, me alegra mucho verte. Sí, yo también. Me alegro de tratar, porque me siento mejor, con menos peso, más ligera. Más ligera, de equipaje en todo sentido, ¿no? Sí, menos mochila. Y tú, la familia que has construido también imagino que te llena de alegría y de orgullo, ¿no? Por supuesto, ver a mis hijos que ya saben lo que quieren hacer, este, verlos cada vez más independientes, saludables, ¿no? Cuando uno está embarazado, te dicen, ay, que saque los ojos de su padre, que saque el pelo de su madre, que salga sano, es lo único que piensas, no te importa cómo sea, pero por favor, que salga sano. eso valoro mucho, que estén sanos, sí, por supuesto, me siento feliz de los cambios que tengo. ¿Qué me falta? Más tiempo. Creo que el tiempo avanza muy rápido. Más ahora que dicen que hay unas ondas electromagnéticas, no sé, en la Tierra, que podemos sentir que el tiempo avanza más rápido. Escúchame, todo el día lees de esas cosas. Sí, es que todo, hay que sumarse de todo, hay que ver, Eres curiosa. Claro, porque lo que te decía, que dicen que tú eres lo que comes, y en realidad no, no es lo que comes, sino eres como lo digieres. Entonces, nos han enseñado cosas que hay que re-aprender y cuál será la verdadera verdad. Lo sabremos cuando muramos, cuando muera, vengo y te jalo las patas. No, por favor, porque además has dicho que después de que estamos acá no hay nada. Claro, si hay algo, vengo y te jalo las patas. pero yo digo, ay, en mi lado, pero tú no crees. Pero si hay algo, y me sorprendo, yo estoy abierta a todo. Los que no creemos, podemos creer en todo. Qué tal frescura. No, pero claro, no nos casamos con nada. Claro, pero qué comodidad, qué comodidad. pero si viene un científico y dice, pucha, acá está Dios, y lo trae, es un señor barbón, tal cual lo habían dicho en las sagradas escrituras, imagínate, yo, ¿en qué voy a hacer? Veneraré, pues, ¿no? O sea, yo acepto la verdad, tal cual es. Ok, pero digamos, ¿con qué sí te comprometes? Con mi realidad, con lo que tengo ahora, mi familia, lo que he decidido tener, si yo tengo una chamba, soy súper responsable, con eso me comprometo. Y ahora estoy comprometida con mi salud, quisiera yo volar, sentir que levito, ¿entiendes? Y se puede sentir, ¿ah? O sea, una ligerza que, claro, que ya no haya peso, que con el ayuno lo logras, y hace muchos días, ¿haces ayuno? Sí, 12 horas mínimo. ¿A qué hora empiezas? 8 de la noche y terminas 8 de la mañana, es súper fácil, tranquilazo, no lo sientes. ¿No comes nada, no tomas agua, nada? No, a partir de las 8 de la mañana comienzo a tomar agua, a veces lo jalas a las 10, 12 del día, hoy por ejemplo, casi he hecho ayuno, ahorita. ¿Y cómo te sientes ligera? Mucho más lúcida, porque el cerebro no está pensando en digerir, está pensando en hacerte producir, en vivir, en estar aquí, ¿entiendes? Entonces es como, es súper saludable, ni hablar de que te desintoxicas y comienzas a, el cuerpo se desespera porque no entra comida, comienzas a curarte, genera más glóbulos rojos, todo un mundillo, para otro programa, porque en este minuto creo que ya hace rato que nos fue. No, sí, ya nos fuimos en caldos. Escúchame, que te vaya muy bien, que tu retorno a las tablas sea productivo, yo sé que va a ser demasiado exitoso, ustedes son tremendas actrices, pero que tus hijos, nada, yo creo que están bendecidos con una mamá como tú, tan libre, tan generosa, tan divertida además, debe ser muy divertido tenerte como mamá, que te vaya bonito Saskia. a veces se desespera, ya no hagas broma, me dicen. Sí, te dicen, ponte seria mamá. Ya otra vez vas a hacer una broma, seguro, ¿no? Así me dicen, no, digo yo, ahora me voy a poner seria porque también soy actriz de carácter. ¿Te dicen mamá o te dicen Saskia? Las dos cosas, pero sobre todo mamá, y todo el día están, mamá, pero ustedes tienen un padre que está calado, ¿por qué no dicen papá? Para preguntar por qué cosas, ¿dónde está ese pío? Todo el día, como demandan de la mamá, ¿no? ¿Te ha usado ser mamá? Sí, me encanta, menos mal, porque podría ser también que uno diga, wow, que eso no era para mí. Bueno, hay mujeres que no les gusta ser mamá. Y que descubren que no era para ellas, claro, hay fuerza y fe, y eso pasa rápido, yo diría, y después volverá tu independencia. ¿Pasa rápido? Creo que nunca pasa. No, pues es una mentira. Tu mamá. Lo acabo de decir, es una mentira. Tu mamá sigue siendo tu mamá. Claro, y con otro nivel de preocupación, pero siempre hay una preocupación. Las mamás van a ser mamás hasta el día en que... ¿En qué nos hemos metido? Exacto, en ser mamás. En ser mamás. Pero vale la pena, al menos yo lo estoy disfrutando. Yo también. Bueno, ya señora, que le vaya bien. Igualmente. Y te espero en otro programa. Ha sido Saskia Bernalola, siempre yo acostumbrada a sacar lecciones, yo lo único que me voy a decir hoy día es que deberíamos vivir más ligeros y más libres como Saskia, ¿no? Hacer realmente lo que queremos. Por ejemplo, ella se levanta a las cinco y media, y si quiere hablar con las polillas, pues que hable, ¿no? O sea, que no hay que conseguir. Pero es verdad, me ha encantado. ¿A qué hora? ¿Qué quieres hacer que no has hecho? Pues, jubilate a los cuarenta. Aprende de Saskia. Júbilate a los cuarenta. Ya quisiera. Júbilate a los cuarenta. No sé. Vive con libertad. Es lo más importante. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio con otro personaje. Que estén bien. Júbilate a los cuarenta. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.